¡Hey, güera! Sí, señoras y señores, Salgarabía, Televisión por el 22. Vamos a hablar de que los hombres las prefieren rubias. Bueno, eso es un cliché, pero bueno, funciona y todo el mundo se quiere pintar el pelo de güera. Exactamente, luego llega una edad en que todo el mundo usa mis Clayrol. Y ahí hacemos aquí el anuncio. Esto es ¿Por qué los caballeros las prefieren rubias? Aquí en el 22, quédense. Algarabía, Televisión por el 22. Y pues si no la tienen, si quieren, la pueden comprar todavía, por lo menos de manera digital, en www.algarabía.com, en la shop. Ahí la pueden leer. Ese tema de las rubias que es súper interesante. Además, vienen los beatniks, vienen mucho en ese número. Mucho, ese fue un gran número. Un gran número. Pero bueno, ¿qué onda con las güeras? ¿A ti te gustan las güeras? No, fíjate que tengo ese defecto. Me atraen mucho más las morenas, pero mucho, mucho más. Ajá. Sí. Hijas del pueblo de Madrid. Una morena y una rubia. Ajá. Hijas del pueblo de Madrid. Fíjate que, no sé si es por mi zona geográfica, ahorita nos va a contar Pilar, que me atraen más las morenas que las rubias. Aunque, como tú dijiste al principio, sí, se forman clichés y en Estados Unidos dicen que los hombres las prefieren rubias. Es una película, canción, etcétera. Pues ahí está Marilyn Monroe, ¿no? Marilyn Monroe. Ajá, sí, claro. Y ese es como un cáncer que se va distribuyendo a través de la cultura popular hollywoodense, ¿no? Pues sí, porque nos llega a través de todos los medios y entonces te apegas al cliché. Exactamente. Lo que no entiendo es por qué hay rubias y venimos todos del África. Del África. Fíjate que hoy te decía, ¿cómo el mexicano no va a estar acomplejado? Si por lo general es chaparrito, morenito, de pelo negro y se la pasa viendo anuncios donde las rubias corren con rubios tomando cerveza en la playa, ¿no? Y sí es cierto, un poco el estigma también de la publicidad ha sido muy así, ¿no? Totalmente, igual que las flacas, que las bonitas, o sea, las altas. Y entonces ya cualquier cosa que no es ese parámetro ya te hace verdaderamente un monstruo, ¿no? O sea, chaparro, imagínate, chaparra, uso lentes, morena, no sé, o sea, ya traigo cuatro ojos. No, tú no eres moreno, yo soy moreno. Bueno, es que ya no seas oleo y tú sí. A ver, déjenme decirles una cosa. Eso tiene que ver con el sol, justamente, y tiene que ver con esto. Esto es una cosa totalmente antropológica. Si las rubias son o no son tontas, eso tiene que ver con una cosa que es una adaptación al medio. Eso es justo lo que dice el artículo. El artículo, le mandamos un saludo enorme a Gustavo, Gustavo, nuestro querido Gustavo, que siempre va a ser lo sano, que siempre ha escrito para nosotros y que ha hecho varios libros para nosotros. Bueno, el artículo versa sobre lo siguiente. Dos premisas. Primero, ¿cómo nacen las rubias? Como dice Fernando, si nacemos todos de la cuenca africana y todos éramos originalmente morenos, bueno, pues eso tiene muchísimo que ver. No, no morenos. Negros. Negros. Eso tiene muchísimo que ver con que se fueron yendo por cuestiones, evidentemente, de comida, de buscar, de tal, hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Entonces, en las zonas escandinavas es donde nace la primera rubia de la historia o el primer rubio de la historia. Es decir, les falta melanina o su melanina no recibe sol, por lo tanto, por generaciones y generaciones empiezan a no producir melanina, de la misma manera que la produce una persona que vive en el África, una persona del trópico como nosotros, los mexicanos. Entonces, no producen la melanina y entonces empiezan a tener despigmentación, tanto en el pelo como en la TS y en la piel. Y no son los únicos animales que les pasa, los osos polares, son los animales, todos los animales de las nieves son blancos. Y tigres, tigres albino. Total, tigre blanco, o sea, todos los animales de las nieves son blancos. Sí, y fíjate que dice Gustavo, es algo relativamente nuevo. Nosotros hace 200 mil años ya éramos somos capi, ya estábamos, ¿no? Hay denómadas por el mundo. Y dice, calculan los antropólogos que esto tiene 5 mil años apenas. O sea, pasaron miles de años para que poco a poco se fueran palideciendo. Pero sí, 10 mil, 8 mil. Pero va palideciendo, palideciendo, hasta que hay una güera guapísima en Finlandia. Hay una güera que además, antropológicamente, tiene que ver muchísimo el clima. Porque en ese momento, cuando tú vivías en los trópicos, pues al final de cuentas ahí tienes mangos, tienes cocos, tienes otro tipo de frutos, tienes vegetación, tienes verde. Hay colores por montones, pigmentos por montones. Pigmentos por montones, tú como lo ves como diseñadora, pero además tienes acceso al alimento de otra manera, muy fácilmente. Cuando en la nieve, pues lo único que tienes para comer es carne, mamut, mamut y más mamut. Entonces, los hombres en ese momento iban a cazar mamuts y escaseaban. Y las mujeres, obviamente, pues se quedaban ahí, eran mucho menos mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque no eran las recolectoras que iban al súper como en el trópico. Ajá, sí. Entonces, normalmente, las mujeres, la cantidad de mujeres era menor y, obviamente, los hombres las tenían que conquistar. Así me pasaba bien el baby, yo. Exactamente, exactamente. O sea, tenían que conquistar a esa mujer, a esa rubia, a esa primera que no tenía pigmentación, que ellos tampoco la tenían, es importante, ¿no? Que ellos también eran güeros. Ellos también eran güeros. A tenerla en anteestima y a buscar esa caracterización y a quedarse con ella. Muy bien. Para reproducirse. Dicen, bueno, ahorita vamos a hablar de la segunda parte del… Pero supongo que ellas también quieren propiciar… Aparte había otras características físicas. Reproducirse, ¿no? A hablar de eso, sí. Ellas también quieren propiciar la sensualidad y el flirting para… Para poderse reproducir, exactamente. Reproducir la especie, como cualquier hembra… Ajá, exactamente. En la naturaleza. La preservación de la especie, nada más el instinto. Exactamente. Pues yo quiero hacer una anotación y lo vas a decir después de un corte, porque primero vamos a ver a Montserrat Iglesias en su dato juvenil. Ella no es güera, ¿verdad? No. Ella no es güera, ¿no? No hay güeras. Guapa, guapa, guapa. La criptografía es la actividad que permite cifrar mensajes, o sea, ponerlos en clave para que no puedan ser leídos por cualquier persona. Y viene de la palabra griega cryptos, que quiere decir oculto o escondido. Así que encriptar un mensaje quiere decir escribirlo de tal manera que, por ejemplo, un ladrón no pueda robarse los datos de la tarjeta de crédito o como cuando compramos algo por internet que nadie más lo pueda usar, o en este caso, que nadie puede abrir tu correo electrónico. Uno de los sistemas más comunes para escribir un texto en clave consiste en cambiar una letra por otra. Esto se llama cifrado simétrico. Aquí la A se vuelve B, mientras que la B se convierte en C y así sucesivamente hasta llegar a la Z, que en realidad es la A. Qué confusión, ¿no? Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía TV hablando de este tema de las rubias. Y Fernando nos iba, tenía un comentario y luego Pilar tiene toda esta información científica. Sí, porque lo platicábamos por, exactamente a eso iba, a los estrógenos. El estrógeno es una hormona, ¿no? ¿Cómo se llama la de los hombres? Ya, testosterona, testosterona. Te hace más fértil. Te hace más fértil. Entonces estas mujeres buscaban, algunas platicamos del maquillaje, no sé si en este programa, y pues la mujer quiere atraer al macho para reproducirse. Y el macho, pues simplemente por un calentón, dice, busco la que esté más dispuesta, ¿no? Sí, exactamente. Y estas mujeres, supongo que al producir más estrógenos, a ver, tú nos vas a decir. Pues nada más lo leo, ¿no? Dice, el hecho de que produjeran más estrógenos las hizo más fértiles. Entonces eso es más atractivas para el hombre. El hombre, en general, el animal busca reproducirse. Entonces buscaban eso, reproducirse. Y es más fácil embarazar a una rubia con una morena. Eso es importantísimo. Tienen más estrógenos siempre. Pero además el estrógeno... Ah, que quede embarazada. Que quede embarazada. Embarazar a una rubia con una morena. Ah, yo pensé que era más fácil el approach. Ah, pues no sé, también porque, ahí te digo, tienen rasgos más femeninos. El exceso de estrógeno o la mayor cantidad de estrógeno te da más rasgos femeninos, delicados, aniñados y una conducta más inocente y juguetona. Eso, sumado al hecho de que hay menos rubias que morenas en el mundo total, porque hay menos lugares de nieve, las hizo más atractivas y con este estigma de que eran medio bobas tontas de... Ay, sí, yo quiero. Acabo de ver esta película, que no sé si la vieron ustedes, se llama Blonde, justamente con Ana de Armas, haciendo de Marilyn Monroe, esta voz de Marilyn Monroe, que yo no sé si la hacía adrede o no, pero cuando se pinta de rubia, como toma esa actitud femenina, le dice daddy a los esposos. Sí. Esa cosa como de protección, que además el macho, ¿no? Macho busca también... Responde, responde perfecto a eso. Perfecto a eso, ¿no? A proteger a la mujer y a proteger eso y entonces se vuelve como la fórmula perfecta, ¿no? Y entonces de ahí este estigma de que las mujeres rubias son más deseas que los hombres, pero además son bobas y entonces son más fáciles de, ¿no? O sea, Don Blonde, ¿no? La famosa Don Blonde o Legally Blonde, la película o el chiste que tú cuentas de la biblioteca, ¿no? Que llega una rubia de la universidad a la biblioteca y dice, ¿me da por favor? Ah, sí, sí, me da por favor dos sándwiches, dos sándwiches de jamón y un refresco. Y dice, oiga, esto es una biblioteca, ¿me da por favor dos sándwiches? Exactamente, exactamente. Entonces, de aquí viene un tema muy interesante que es cómo entonces toda la cultura popular, que es de lo que tú ibas, ha generado la idea de que la rubia o la güera, que por cierto, en español mexicano somos los únicos que decimos güera. Güera, nada más, o sea, ni los argentinos, ni los españoles, ni los colombianos, ni los ecuatorianos. Nosotros aquí decimos güera y tiene que ver con una palabra del norte, parece que es yaqui o seri o de esas que le decían güera a la que era más, de lo que quería decir, güero quiere decir vacío, ¿no? Vacío, o sea que no tiene color, vacío, sin color. Y esa cosa de la cultura popular donde todas las pintan güeras, o sea, por ejemplo, bueno, pintan güero a Jesucristo, pero también a María Magdalena, ¿no? Y yo creo que no iban, yo vi una vez un estudio antropológico que reconstruyen el cráneo, por supuesto lo pintan con rasgos europeos, ¿no? La idea del hombre de la Edad Media que tiene ciertos rasgos finos de la nariz, de los ojos sumamente claros, pero pues era de Medio Oriente, entonces tenía que ser necesariamente moreno. Y otros restos humanos que han encontrado, que supuestamente serían de la misma época, con las computadoras, rearmaron un cráneo y debe ser de mandíbulas anchas, y una cabeza mucho más grande, de pelo chino, la barba, el suto, así pegado, o sea, no estas barbas... No, para que las ramas no se te... Se te peguen, entonces, la verdad es que no se parecía, esa reconstrucción no se parecía, pero ni de cerquita ningún cuadro que hemos visto. Ahora en la Universidad de Sevilla, partiendo del santo manto, ¿cómo se llama? La manta sagrada o el santo... Sí, del manto sagrán. Exacto, reconstruyeron a Jesucristo, acaban de inaugurarle hace unos días, y lo tienen acostado, pues sí se ve a un hombre del Medio Oriente, totalmente, con nariz medio... Sí, claro. Y bueno... O sea, no se parece nada a las películas de los años 40. Sí, a Rambal diciendo, pero que en verdad hostigo, en verdad hostigo, hermano. Oiga, pero les iba a decir una cosa, entre negro y güero, o sea, entre negra y rubia, hay una variedad... Inmensa. Exacto, inconmensurable. Así, como de blanco a negro, ¿no? Exacto. Y variopinta. Y variopinta, ¿no? De que porque yo aquí, la que les habla, pues soy... ¿Qué soy? ¿No? Si soy mole, pues tengo el pelo oscuro y nunca me lo pintaría de rubio. Ahorita vamos a hablar en el próximo... Hablamos de luego, hablamos de mis... Porque vamos a hablar de eso. Pero nunca me lo pintaría de rubio, pero no me consideraría morena, pero también hay gente que es de pelo chino, pero es rubio. Mira, simplemente ya por toda la mezcla que tenemos y toda la genética, yo lo veía asombrada en mi familia política. Mi suegra era rubia, de pelo chino, chaparrita, de ojos grises, preciosos, boquita, sí. Y mi suegro, alto, moreno, lacio, ojos cafés. Y tuvieron 11 hijos. Y te puedes imaginar la variedad que era. Ahí lo viste. Ahí hay un experimento genético. Genético. Los morenos de ojos claros, los morenos de ojos oscuros, los morenos guapos, los morenos feos, los blancos guapos, los blancos feos. De toda la época. El chaparrito, el gordito, el alto, el flaco. El chaparrito, el gordo, el alto, con pelo chino. Y agarraste un chaparrito. Y me agarré el chaparrito, pero al más güero y al más chaparro. Vamos a ir aquí. Oye, bueno, pues justamente hablando de esas familias, tenemos aquí un ejemplar de esa familia que es el queridísimo y nunca bien ponderado científico de Algarabía, el científico de cabezada. ¿Cómo tiene que tener un científico a la mano? Como un doctor, como un abogado. Que tengamos siempre un científico, pero le preguntamos cosas, cosas de cualquier tipo. Y él nos va a explicar hoy qué es a qué. 365 días y el planeta decide temblar el 19 de septiembre en la Ciudad de México y con una magnitud superior a los 7 grados. A pesar de que se genera el morbo de por qué siempre tiembla en esta ciudad, en este día, algunos dicen que por la ley de la atracción, la estadística dice todo lo contrario. La probabilidad es de 1 por 133,225. Es decir, 0.000751%. ¿Acaso dije 0%? No. Ese 0 punto y algo es precisamente eso. Algo. Si sí fuera por ley de la atracción, ya habríamos ganado el mundial. Los leones africanos. El león es el animal africano más peligroso. ¿Mito o verdad? Pese a su mala fama que ha trascendido cualquier cultura o frontera, esto está lejos de ser verdad. Gracias a su imponente tamaño y aparente ferocidad, sin mencionar que lanzan a sus hermanos por acantilados, los leones son peligrosos, pero no son quienes más vidas humanas han cobrado. Así que si algún día estás de paseo por tierras africanas, te advertimos que te cuides más de los hipopótamos. Que no te engañe su ternura, pues gracias a estas criaturas, más de 500 muertes ocurren cada año, aunque un tanto de forma involuntaria. Como cuando vuelcan barcas al salir del agua o al atropellar a gente descuidada con sus delicadas 4 y media toneladas de peso. Si quieres saber más sobre los leones y los animales peligrosos de África, entra al garabía.com. Leme y sabrás. Pues sí, la verdad es que Blondes have more fun. Dicen que se la pasan mejor. Eso decía por lo menos Rod Stewart. Y de esto estamos hablando ahorita. Porque bueno, pues por qué existieron las rubias y por qué hay tan pocas rubias. Bueno, hablábamos de clima, de la adaptación al medio. Pero de pronto, fíjense que a mediados del siglo XX, nace Miss Kleroi. En el año 1956, como un año milagroso para las mujeres y hombres que no tienen acceso al polo norte y a la suerte. Y a la genética. Exacto, y a la genética. Porque antes de eso, estaba mal visto, fíjate, en el siglo XIX, así que las mujeres se teñían en el pelo. Claro. Se ponían pelucas en el siglo XIX, hombres y mujeres. Pero eran de otro tipo de pelucas. No era el afán de cambiar el color, si no era por la sofisticación de los peinados. ¿Qué implicaba rango? Es otra cosa, sí. Es totalmente acuerdo contigo. Y aquí de repente, estaba muy mal visto que la mujer se tiñera o que cambiara su color, porque pues era lo lógico, era que conservara su color natural. Pero con Miss Kleroi, pues en la comodidad de tu hogar, podías echarte el bote peróxido, ¿no? Y de repente se rubia. Y es el caso, vuelvo de Marilyn Monroe, que nace como Norma Jean. Norma Jean, tenía el pelo oscuro, castaño seguramente. Sí, castaño era. No muy oscuro, pero sí castaño. No muy oscuro, pero sí castaño. Y pues no le iba muy bien, había tenido como una parte, empezado su vida un poco mal, ¿no? Bueno, si en algún punto mejoró, fue pues cuando se pinta de rubio, se hace todo este aspecto de rubia, de sexy, etcétera. Y es cuando tiene los papeles en el cine y empieza a ser absolutamente conocida. Y aparte, es toda la transformación y hasta el nombre, ¿no? Y deja de ser Norma Jean a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, sí. Eso quiero traerlo. Bueno, ahorita sigues con la historia, pero sí, Miss Clero cambió totalmente y había un eslogan, decía de Miss Clero, que se hizo famoso, que se preguntaba a la gente cuando veía a estas personas que tenían el pelo, ¿lo hizo o no lo hizo? Y decía, solamente su peluquero lo sabe. Claro, claro, claro. Y de ahí, motes como güera mono negro, güera oxigenada, güera de bote, güera de pelos de lote, güera. Ajá, sí. Que eran la güera de arriba, ¿no? O sea, todas esas cosas que son más mexicanas, pero sí son. Pero fíjense qué dato tan interesante. Para 1960, el porcentaje de mujeres rubias en los Estados Unidos pasó del 7% al 40%. O sea, en 20 años ya se habían pintado todos. Bueno, nosotros conocemos gente que era de pelo negro y ahora no pueden vivir sin su pelo rubio. Sin su pelo rubio. Esas personas que se broncean, broncean mucho. No estoy hablando de güeras, sino haz en cuenta que tú te bronceas y te pones negra pero tienes el pelo güero. Se ve horroroso. Fue como de otra época. Son cosas que no le gustan a Fernando. Cada quien que haga lo que sea. Lo que sí les puedo decir es que es un gen recesivo. Es decir, que sí, como dice aquí el buen Gustavo porque tiene un sentido del humor genial, que si Totonilo de México se casa con Gunhilda de Noruega, lo más probable es que el heredero nazca con el pelo oscuro y con los ojos oscuros. El gen recesivo. Mi suegra tenía, mi suegra a la que le mando un gran saludo, tenía, tiene los ojos cafés, se casó con un hombre de ojos azules, ahorita que dijiste eso, y tuvo cinco hijos, pero todos se lo hicieron con los ojos cafés. Fíjate ahí, algunos güeros, algunos morenos, pero con los ojos azules, ninguno. Y le decía, ay, Marino, pero ¿cómo es posible que ninguno de tus hijos saliera con tus ojos? Y dijo, pues nada más echa una mosca en la leche. Y así es, el gene, el gene, el gene que es predominante es el oscuro, porque es el que tiende al ser humano. Por supuesto, la familia de mi esposa tienen güeritos, ojos azules, y fíjate cómo estos prejuicios que tenemos cuando nació mi hija, me habló la secretaria de mi suegro, que no había ido al hospital, y me dijo, ¿cómo nació tu güerita? ¿Cómo está tu güerita? Digo, no, yo no tengo ninguna güerita, es una mujer morena igual que yo. Y dice, ah, bueno, pero está sanita, ¿no? Bueno, eso por una parte, pero por otra parte también el hecho de que a Polet, que es como de mis colores, no, no, ni siquiera es de mis colores, Polet diferente, pelo más oscuro y más alta que yo y más flaca y tal. Tiene un hermano de güero de ojos azules, que la verdad que no es guapo, por ahí es más guapa, pero le decían, ay, 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 doctor, qué bonito es su niño y la niña, qué simpaticita. Ay, si no, bueno, eso es muy típico también, pero no hablemos ya de eso. Nadie se salva de los estigmas, porque si tienes el pelo rojo, eres bruja, si lo tienes negro, eres mala. Si eres prieta, porque prieta, y si eres güera, porque güera. en fin. Ya, bueno, ya, olvídalo de eso, dinos otra cosa diferente. Mejor que Fernando nos diga cosas que no tengan nada que ver con nuestro diario acontecer. Ya que hablábamos de Jesucristo, les puedo decir que la Navidad se celebra en 135 fechas distintas alrededor del mundo. Ah, caray, ¿por? Pues porque unos dicen que nació antes, que nació después, que algunos hacen celebraciones anteriores, otros posteriores, no cuesta. 24, 25, ya está bajando. Exactamente. Y en África son distintas, 135 distintas. Y a la gente que le gusta la Navidad podría andar. Sí. Están llevando a Santa Claus a medio año. Están persiguiendo a Santa Claus medio año. Acabas con bacalao hasta acá. O como la gente que dejaba el arbolito, ¿no? Ya lo dejó todo el año. Todo el año pueden decir que en algún país debe ser Navidad. Ya tienen pretexto. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!